Revisamos el panorama internacional en Colombia. Los movimientos sociales y organizaciones vuelven a marchar esta jornada en el marco de una nueva jornada de paro nacional. Medida de protesta con la que exigen al gobierno de Iván Duque dar marcha atrás al modelo económico neoliberal, así como a su paquete de reformas económicas que la ciudadanía rechaza. El cumplimiento de los acuerdos de paz, entre otras demandas. En Colombia los movimientos sociales vuelven a marchar esta jornada. El cumplimiento de los acuerdos de paz, entre otras demandas.